hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo este set en tono vino y oro espero que les guste en mi mano ya tengo este tratamiento ya que me voy a remover las uñas después voy a colocar estos tips con la resina de bellas nails y esos son los tonos de la marca glamming glitz que voy a estar utilizando para hacer una mezcla en color vino aquí mi medida va a ser el empujador de cutícula voy a poner dos jugadores de cutícula rojo puse uno negro pero yo quería el tono más oscuro así es que agregue otro poco de color negro ya después de revolver ese fue el tono que me gustó así es que así lo dejé para construir todas las uñas voy a estar utilizando el acrílico de odyssey nail system en un rosa traslúcido ya después de construir las uñas le diforma la uña limé y limpie antes de agregar el acrílico voy a usar este acrílico en tono vino a como si fuera un esmalte ya que voy a estar realizando la técnica rusa donde el acrílico no se lima ni se encapsula el acrílico lo tomé muy mojado y claro siempre cuidando de no manchar la uña ya que es un color un poco difícil de usar porque si se mancha la uña pero si a ustedes les queda manchado alrededor pueden limpiar y si después de hacer las uñas tienen manchado pueden ir a limpiar con acetona aquí yo estoy utilizando mi mezcla la que les enseñe en el vídeo pasado si quieren ver este vídeo pueden ir a dos vídeos pasados míos ahí expliqué cómo realiza esta mezcla esta mezcla la hice porque a mí me gusta mucho un gel de la marca vitro y quería hacer algo similar la verdad yo estoy encantada con el resultado ya que la mezcla tiene destellos rojos así es que quedan muy bien con este ser esta va a ser la única uña que yo voy a encapsular no mostré que encapsule pero sí ahí como ven yo estoy aplicando el gel es la única uña que va a llevar el gel después voy a estar utilizando la resina de bellas nails para pegar todas estas piedras y así es como queda este resultado después con alcohol regresé y limpie todas las piedras para regresar el brillo después aplique aceite de cutícula y di un ligero masaje eso fue todo espero que les haya gustado este set y los invito a suscribirse a mi canal hasta la próxima